6.27 minutos de la mañana lo que está pasando, lo decíamos en nuestros titulares, en las últimas horas se reportó el ataque a una persona con arma de fuego, esto fue en la carrera 18 con calle 7 en San José del Guaviare. Vamos a conocer más detalles de esta situación que se presentó en las últimas horas con el coronel Ángel Alexander Galvis, comandante del departamento de policía. Coronel, buenos días y bienvenido a Marandúa. Buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Coronel, ¿qué se sabe de esta situación? Bueno, día de ayer en horas de la noche, aproximadamente a eso de las 9.04 minutos, pues el cuadrante es notificado de una situación que se presenta por el sector a la entrada del malecón, donde en el momento de llegar se encuentra una persona lesionada, al parecer por arma de fuego, inmediatamente el cuadrante solicita la activación de lo relacionado con la atención médica, el joven es llevado directamente al hospital donde es atendido y efectivamente pues presenta unas lesiones con arma de fuego en el brazo izquierdo y parte del cuadrante. Allí pues se inicia toda la recopilación de información por parte del cuadrante, se activa lo relacionado con el plan de verificación del plan candado, en coordinación pues con todas las unidades del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante, y se establece pues básicamente las primeras informaciones donde al parecer dos sujetos que se encontraban por el sector pues atentan contra este joven y pues conocido como el rolo y pues inmediatamente accionan al parecer un arma de fuego en contra de este muchacho. Ahí inmediatamente pues con las características y la descripción que presentan en el lugar pues todas las unidades de tanto exigir como las unidades de inteligencia y todo el dispositivo que se tiene, realizan algunas verificaciones en el sector donde se identifican algunas personas con estas características tomando su identificación y su individualización. Notar que la evolución del joven en el hospital pues encuentra una observación, inmediatamente se ha intervenido por parte de los galenos y pues ya nos encontramos en la recopilación. En este caso pues la primera hipótesis que estamos manejando pues básicamente es una situación relacionada con tráfico de estupefacientes, notar que en este sector pues se presenta estados de consumo, especialmente en la ribera del río, y pues nosotros venimos realizando unas actividades focalizadas de identificación de estas dos estructuras que hasta el momento pues nosotros tenemos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Ahí ya se establecieron unos planes de trabajo, estamos realizando unas conexiones que se tienen pues de un caso que tuvimos esta semana también relacionado con la incautación de nueve kilos de marihuana y pues otros hechos que se están presentando especialmente por esta zona. Ya todo lo estamos focalizando, estamos realizando todas las actividades de vecindario, actividades que también pues nos han servido como campaña de si no conoce tu vecino. Allí ya nos han brindado algún tipo de información especialmente de las características de las personas, de los vehículos, en este caso los motocicletas que están siendo utilizadas. Y pues en este sentido nosotros ya estamos focalizados en este sector para la recopilación de información especialmente. Sí, coronel, es decir que en este sector hay, digamos, dos, estarían hablando ustedes de dos bandas que se estarían disputando el control sobre el expendio de microtráfico. No, no señora, ahí estamos focalizando especialmente en la identificación de dos estructuras que pues básicamente son las que tienen, digamos, un arraigo especial en lo relacionado con el microtráfico. De ahí nosotros pues ya estamos realizando toda la identificación, ya estamos solicitando pues básicamente la reunión que tenemos con Fiscalía, vamos a proyectar el cartel de las personas, de los alias que necesitamos identificar a través de la comunidad, especialmente pues para lograr fortalecer esta línea investigativa. Nosotros ya tenemos una situación de alias que necesitamos ya empezar con la comunidad a identificar y a establecer qué actividades de pronto relacionadas con microtráfico tienen ellos. Pero por el momento ahí en ese sector lo que tenemos es una focalización directa con nuestras unidades de modelo, también con unidades de Sijín en lo relacionado pues con la ladrificación. Es de notar que en este sitio pues también es muy frecuentado pues por personas en condición de habitantes de calle y también se presenta algunas situaciones de consumo. Entonces ahí es donde nosotros ya estamos directamente focalizados y también con la alcaldía estamos solicitando unas situaciones de mejora de medio ambiente, mejora también de residuos y especialmente de basuras, que son situaciones que se prestan para lograr una atención directa sobre este sitio que sí necesita una actividad de fiscalía, con lo relacionado con la alcaldía para el mejoramiento especialmente de todo lo que es el control de basuras y que no se preste pues para estas actividades de consumo. En general el joven herido, coronel, tenía algunos antecedentes de pronto? Sí, tiene un antecedente del 2018 básicamente lo relacionado con el tráfico y consumo de estupefacientes. Es una persona que proviene de la ciudad de Bogotá, no tiene una actividad económica fija y pues se encuentra pues digamos en esa situación donde no tiene tampoco un lugar exacto de vivienda. Entonces es donde estamos haciendo ya el seguimiento pues a la persona afectada. Muy bien, y las personas que lo habrían agredido, ¿se han podido identificar o tener alguna digamos señal de quiénes serían los responsables? Usted nos estaba mencionando algo de ellos, pero ¿la identidad? Sí, ya hay a través de las actividades que se realizaron de vecindario y actividades también que se realizaron con algunas personas que frecuentan la zona. Pues se tiene la descripción de una moto negra y dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Tienen también el aspecto físico que tenían un jean, una camisa negra, tienen una camiseta, una camisa negra y un casco de características también similares. Ahí ya con esa descripción nosotros todo el transcurso de la noche y la madrugada pues estuvieron haciendo toda la recolección también de algunos videos que se tienen en este sector, especialmente el sector comercial y pues ya se tienen algunas señales de quienes pudieron haber revisado este hecho. Ahí pues ya con los actos urgentes con Fiscalía, pues ya se están dando unas órdenes a Policía Judicial de verificación de los testimonios de las personas que nos están suministrando la información y las posibles causas de este móvil que se sucedió en día de anoche. Muy bien. Si alguien tiene algún tipo de información y quisiera aportarla, Coronel, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes? Sobre todo porque esto pues preocupa en materia de seguridad para todo este sector de la carrera 18. Sí, efectivamente nosotros tenemos habilitada la línea 123, ahí pueden llamar inmediatamente pues es canalizado con los investigadores que tienen el caso. También tenemos todavía algún operador de línea 112 que también lo pueden realizar o las líneas que por redes sociales y también por las actividades de cuadrante nosotros estamos dando. Pero pues en síntesis la línea 123 es la más habilitada para este tema y pues ya toda la atención que requiere por parte de los comandantes tanto de la AFIJIN como el comandante de estación y pues el comando de departamento estamos muy prestos pues para escucharte este tipo de informaciones y pues de una manera muy reservada canalizarla para lograr la identificación y pues inmediatamente la atención que requiere este tipo de novedades. Coronel, a propósito de lo que nos cuentan en este momento los oyentes, nos dicen que entre esas casas, digamos en la entrada de ese sector se ha convertido en una guarida, lo dice el oyente, para consumir drogas a cualquier hora del día. Esto también pasa en otros barrios donde nos dicen los lotes abandonados, los lotes que están enrastrojados, las viviendas que están abandonadas se convierten en esas, digamos, lugares propicios para ese tipo de personas en condición de, no sé si de habitante de calle, pero sí de consumo activo para justamente promover esa situación. ¿Qué están haciendo ustedes para controlar ese tipo de sitios especialmente, de lugares? Bueno, hay dos aspectos. El primero, nosotros como Policía Nacional realizamos toda la actividad de seguridad y de convivencia, todo lo relacionado. Ahí en los comités de convivencia, pues nosotros a través de los informes de Policía Especial, esos sitios que tú mencionas, pues nosotros pasamos un informe a la Alcaldía para que se mejoren las actividades primero. Por ejemplo, en el sector de la novedad del día de ayer, pues ya se han pasado varios informes para mejorar todo lo que es la iluminación, todo lo relacionado con el control de basuras que hay en ese sector, el control de embarcaciones. Hay que tener en cuenta también un aspecto que los encontramos en verano y pues básicamente el río disminuye su caudal y pues ahí se forma ya también un espacio donde estas personas, pues, se juntan, digamos, pues para este consumo. De ahí, pues nosotros en coordinación con la Armada Nacional también realizamos unos planes focalizados, especialmente en el control de la ribera del río, que es todo ese sector del malecón, toda la parte posterior de todo lo del mirador y todo lo relacionado también con la parte de todo lo del puerto. Ese es un sector que nosotros trabajamos directamente con eso. Pero nosotros realizamos los informes de policía, de policía de acompañamiento a la alcaldía, donde en esos informes de policía especial nosotros le informamos a ellos pues básicamente la intervención que tiene que haber, especialmente en el mejoramiento de la luz, iluminación en el sector, todos esos sitios que tú mencionas siempre son oscuros y pues necesitan una atención especial por parte de la alcaldía, también en todo lo relacionado con el mejoramiento de basuras y todo eso ya hace parte, pues, de los programas que tiene que realizar la alcaldía. Nosotros pues continuamos con la actividad de presencia, en la actividad de registro, control a personas y toda esa situación, pues, que se evidencia en estos focos donde lo mencionas, pero básicamente son de atención y los tenemos de referencia. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, coronel, al avance de esa identificación, especialmente de las estructuras que ustedes mencionan en este sector, sobre todo para darle seguridad y tranquilidad, un parte de tranquilidad a la comunidad en este sector de la Carrera 18. Pues muchas gracias, coronel, por estar aquí con nosotros contándonos esos detalles. A ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos ahí con la recolección de información y muchísimas gracias a la comunidad por todo el apoyo que nos ha brindado especialmente en este caso.